¡Suscríbete al canal! Cuando el profesor dice que son el peor grupo de toda la escuela ¡Mis asquerosos e inferiores compañeros con olor a cerdo se sienten insultados con tus constantes calumnias! Ser el peor grupo de toda la escuela la verdad es que ni siquiera es algo por lo que deberías de estar orgulloso Ya que para empezar es un triunfo compartido y que hueva compartir tus logros Es como si te dieran un trofeo por eso y este trofeo lo tienes que compartir como con 40 personas O sea, no está chido Lo chido es ser el peor alumno de toda la escuela Como yo El peor alumno en esta escuela llamada vida Cuando en la cena navideña te preguntan sobre la universidad ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! Cuando en la cena de navidad una de tus tías lejanas te pregunta por el novio Primero, no soy su amigo Segundo, ¿Quién es usted? Y tercero, ¿Qué le importa? Cuando un reguetonero te habla y le entiendes Puedo hablar con los animales Mis compas y yo después de reprobar todo el semestre Cuando mi perro me ve llegar a la casa con el cabello corto ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Cuando un entrenador Pokémon me ve tranquilamente caminar por el bosque ¡Ah! ¡Me amenazas! Mi profesor cuando me ve entrar al laboratorio sin bata ¿Acaso quieres explotar? La bata en el laboratorio siempre ha sido un dilema bien cabrón Porque una vez yo entré sin bata al laboratorio Hicimos un experimento, me cayó algo en la mano Y ahora soy negro por alguna extraña razón Yo, cuando hago un meme de como 80 palabras En una sola línea de color blanco con el fondo blanco Y no puedo leer qué chingados dice ahí ¡Soy una mala persona! Oye, dicen que robas contenido de otras páginas ¡No, no, 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 no Bueno, sí Esa es la misma pinche reacción que yo hago cuando me dicen Oh, tú eres el vato que lee los 10 minutos de memes, ¿verdad? Donald Trump, candidato al Nobel de la Paz para 2019 A ver, a ver, ¿qué pasó? O le pones a tu momo caricaturas para que Tony Alvarez18 lo ponga en el próximo de MDM ¿Verdad que te engañé? Cuando te encuentras muchos videos buenos en YouTube El mejor día es... Y los terminas de ver y no te salió ningún anuncio patrocinado por League of Legends Probablemente no te salió ningún anuncio de League of Legends Pero este video es patrocinado por... Ti, miembro del... No, tú no, tú ni siquiera eres miembro Tú, a ver, lee tu meme, adelante Cuando el pendejo del salón logra llegar a la universidad Lo logró, señor ¿Lo logré? Lo logró Papá, ¿por qué me parezco al vecino en vez de parecerme a ti? Esa es una excelente pregunta Cuando tus padres se enteran que trabajas leyendo memes por 10 minutos Oh, es cierto, cariño Nosotros no tenemos hijos Oh, sí Cuando abres un mazapán sin romperlo Deberías llamarte Bob Elegante Ellos fueron los miembros del canal Recuerda que si tú también quieres leer un meme O aparecer en DMDM Tener un saludo al final Que aparezca tu foto Lo que quieras que pase Te puedes convertir en miembro Es completamente gratis No es cierto, no es gratis Cuesta 9 pesos Está bien barato Adelante Cuando te dicen que Rick y Morty tendrá 70 episodios más ¿Qué tiene eso de tortura? Pero la próxima temporada saldrá dentro de dos años ¡Oh, no! ¡Que se calle, cangrejo! ¡Que se calle! Gwen, te sentabas hasta delante Y el profe ponía el proyector en tu banca Oye, viejo Aleja esa cosa de aquí Como cuando entras de niño al salón de clases Para agarrar tus tazos que te decomisaron Y te llevas los de los demás también Ese es el botín de mil mundos Cuando tu amigo consigue una novia tóxica Adiós, Gwen Cuando te llega un paquete pero ves que viene de China Puede que tengamos un problema No hombre, cuando me mandaron esta madre China Ya está bien tranquila Nosotros somos los que nos estamos muriendo Sáquenme de Latinoamérica y llévenme a... Venezuela es parte de Latinoamérica, qué imbécil El jefe de grupo organizándose Cuando el profe ya lleva 15 minutos tarde ¡Ahora sí, mis pollitos, sin duda! Cuando te duermes en el sillón Y ya tu mamá no te carga hasta la cama Sino que te despierta para que te vayas solo Anda, a crecer, bu Cuando no llevabas lápiz Y tu compa rompía el suyo para darte la mitad Yo sabía, hice una buena elección ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? La gente en 1687 flotando y teniendo un lindo día Cuando de repente llegó Isaac Newton Buen día, madame He venido a cambiar el futuro Cuando tu papá te visita Ya es tarde 15 años tarde Cuando tu vecino le pone contraseña al Wi-Fi No todas las princesas usan tacones Algunas usan gorra plana y escuchan rap No tienes otro lugar donde decir estupideces Tu amigo al enterarse de que los burros también se están extinguiendo Mi momento ha llegado Cuando ves a alguien más hablándole bonito a la maestra Mis compas y yo cuando planeamos una salida Cuando eras el único que sabía cómo multiplicar y dividir después de las vacaciones Cuando la popular del salón te pide salir y le dices que sí Porque te parece una reverenda estupidez vengar a tus compañeros caídos Les digo una cosa Rechazo la naturaleza No parece una estupidez Es una reverenda estupidez O sea, ¿por qué chingados le dirías que no? Ya lo dijo Cancerbero Maldito el hombre que confía en otro hombre De hecho esa madre la dijo la Biblia Pero Cancerbero le hizo popular Entonces yo soy seguidor de Cancerbero Y chingue su madre en la América Nadie Absolutamente nadie Los bebés en el cine El vato que ya tiene barba Pero aún habla como de 10 años Como cuando prendías tu Play 1 por primera vez ¿Changos marangos? ¿Qué ocurre? Tu televisor podría estar en Pixel 2 de volumen Y esa madre iba a romper las ventanas Sonaba bien cabrón y la neta asustaba Era como un... ¿Qué pedo con mis efectos especiales? ¿Te imaginas que el Play 1 sonara así? Como cuando te portas mal todo el año Para que Santa te traiga el carbón para tu carnita asada Pensar correcto es lo que hago Joven asegura que nunca madruga Para que Dios ayude a otras personas Ese es un verdadero hombre Pinche pretexto perrón y yo de imbécil Echándole la culpa al camión Cuando la maestra está pasando lista Y te menciona Pero un compañero grita No vino ¿Qué dijiste, estúpido? Cuando no quieres ir al colegio Y finges estar enfermo para no ir ¡Me estoy malito! ¡Pobre de ti! Cuando tú y tu compañero están a punto de morir por un enemigo Y llega un hacker y lo mata ¡Qué pena, Mo! Uno salvó un maricota Los morros que se sientan hasta delante del salón Cuando el profesor dice buenos días ¡Anota eso! ¡Anota eso! Cuando abres un paquete de galletas Y la profesora te dice que debes compartirle a todos ¡Maldición Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Nosotros en prepa teníamos un profesor Parra, se llamaba Para que si saben dónde chingados estudiaba Vayan y lo acos No es cierto, no vayan Era un buen profe El pedo es que este profesor tiene una regla Si abrías algo Tenías que traer exactamente lo mismo para todos en el salón Yo la verdad Una vez me comí un chicle Entonces no era tanto Puedo llevarle un chicle a cada uno Solo compré una cajita Y ya estuvo Pero había un güey Que se estaba tomando un pinche café De esos que cuestan como 40 varos No hombre Al día siguiente ya no fue De hecho creo que se dio de baja Cuando no utilizas las típicas plantillas Para hacer tu meme Soy el más perrón aquí Pero esta plantilla es típica Entonces What the fuck Cuando te dicen que te pareces a tu hermano ¡Oh! ¡Oh! ¡Contraje la fealda! Cuando te llamas Fernando Y no te la rifas Eres una vergüenza para la naturaleza Cuando le borras sin querer el mundo de Minecraft a tu hermano Y creas otro con el mismo nombre Tal vez Russell no lo note El niño de la escuela que tiene una mamá antivacunas Tienes el corazón en el estómago Y estás respirando por tu brazo Cuando te llevas la consola sin que tu primo se dé cuenta No es robar si te lo llevas rápido Cuando ves una caricatura que a todos les gusta menos a ti ¡En alto! ¡Tengo basura! Creerte importante porque odias algo que es bastante popular Es de las cosas más estúpidas que puedes hacer Te hace ver como un imbécil Pero pues Steven Universe era una porquería y todos lo sabemos Cuando no haces la tarea pero se cancelan las clases Cuando le dices a tu mamá las calificaciones Cuando le cuentas a tu amigo el final de una peli para que no gaste su dinero Cuando estás en una partida y de la nada tienes 6 espectadores Cuando consellas las chancas de tu jefa y el cinturón de tu papá Cuando el profesor le dice a ti y a tus amigos que si pasaron la materia No lo es Cuando los egipcios vieron un gato por primera vez Vas a ser un dios y te gustará Cuando el maestro dice que absolutamente todo puede venir al examen Y este respira Anota eso, anota eso Va a parecer broma pero yo tenía un maestro que una vez puso una pregunta en un examen Que valía como 6 puntos O sea si contestabas esa madre prácticamente pasabas el examen Entonces el wey puso algo así El wey como si Pues ya no me da clases verdad ya no importa El punto es que puso algo así como ¿Cuánto duró la respiración más larga que tuve el 4 de julio de 1972? Entonces todos nos quedamos así como pues a la bestia no sé Y empezaron a poner números a lo estúpidos Un minuto no sé X no Entonces yo dije Aguanta Este wey tiene como 30 años ni siquiera estaba bien en ese entonces Y le puse 0 No contesté lo demás dejé el examen y boom Pasé Entonces si prácticamente pasé un examen respondiendo una pregunta bastante estúpida Y me volví ingeniero Y terminé leyendo memes en internet Entonces creo que mejor si hubiera contestado todo el examen Cuando tu hermano menor ya le contesta a tu mamá Se está volviendo salvaje Cuando todas las chicas te rechazan porque eres feo Yo ya escuché esta historia una y otra vez Cuando el Brian se sube a saltar el camión ¿Por qué Tony no pone memes de nadie? Esa es una excelente pregunta La respuesta es porque los memes de nadie no dan risa Los memes de todos ustedes son los chingones Por eso aparecen en este video Y en el anterior Y en el anterior Y en el anterior Y así hasta el capítulo 1 Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Si te gustó la neta agradecería un chingo tu suscripción Y que prendieras la campanita Y si no te gustó no hay pedo Solo suscríbete Es gratis Un agradecimiento especial a En 10 minutos de memes Lo único que tienes que hacer es convertirte en miembro del canal De nuevo muchísimas gracias por ver el video hasta el final Quizá no nos vemos la siguiente semana Pero en caso de vernos Pues nos vamos a ver obviamente Y si no pues ni pedo Ya es todo Te amo Bye